Esto es el mundo de mi amor. Adis, ex agente de la ley y actual investigador privado, ha publicado cuatro libros que detallan estas inquietantes desapariciones, dejando a otros a especular sobre la causa. Cada año miles de personas desaparecen y muchos de estos casos se resuelven, o al menos se pueden determinar razonablemente la causa. Los extraños secuestran a los niños para pedir un rescate o algo peor. Los padres separados secuestran a sus propios hijos de sus ex cónyuges en delitos que conducen a desapariciones de naturaleza claramente criminal. Luego están los casos que son verdaderamente inexplicables, como los detallados en el libro de Pladis, Missing 411 y los tres volúmenes publicados desde entonces. Estos casos difieren de formas extrañas de otros casos de personas desaparecidas. Están ocurriendo en áreas remotas de parques nacionales, monumentos y bosques, y las agencias federales no mantienen un registro ni comparten información. Les cuento las similitudes inquietantes en los detalles de los casos. Todos los casos están meticulosamente documentados en los libros. Han ocurrido en 52 conglomerados geográficos claramente definidos. Las montañas rocosas y la Sierra del Pacífico son dos áreas donde se concentran los casos. Colorado, Michigan, Georgia y Arkansas son otros puntos calientes. También están involucrados otros países con muchos casos documentados en Canadá y Europa. Los lugares de gran altitud, los parches de las vallas, de los pantanos y los paisajes llenos de rocas, son lugares típicos donde la gente se pierde. Muchas víctimas están en buena forma física, bien provisionadas con equipo de actividades al aire libre e incluso armas de caza y están familiarizadas con el área de que desaparecen. Una gran cantidad de casos involucran a personas que desaparecen repentinamente mientras caminaban o acampaban con familiares y amigos. Un gran porcentaje de víctimas cuyos cadáveres son encontrados carecen de zapatos y calcetines. Ojo, a pesar de que desaparecieron en un clima frío, donde estar descalzo podría ser una sentencia de muerte en sí misma. Rara vez se encuentran los zapatos. La mayoría de las víctimas son hombres discapacitados mentales, de alguna manera o en rango intelectual de genio. Los cuerpos también se encuentran en elevaciones más altas que donde fueron vistos con vida por última vez, desafiando la explicación de cómo pudieron haber llegado a un lugar tan inaccesible. En un caso, un médico fue de excursión a una cabaña de invierno con amigos. Todos habían llegado ahí antes y estaban en excelentes condiciones físicas y con equipo de nieve nuevo. El hombre desapareció después de seguir adelante por el sendero una corta distancia y luego fue encontrado dos semanas después, a millas de distancia, cientos de pies más altos en elevación que cuando fue visto por última vez, en un barranco empinado con todo su equipo de nieve y equipo de emergencia, y provisiones sin usar, y sus zapatos por ningún lado. En otro caso, una niña se fue de campamento a caballo a un lago remoto en el Parque Nacional de Joycey Might, con un grupo de personas, incluido su padre. Poco después de llegar, los demás la vieron caminar a una corta distancia hacia un pequeño grupo de árboles y luego desapareció repentinamente. Los equipos de búsqueda y rescate llegaron rápidamente para buscarla, pero ni siquiera los abuesos pudieron encontrar un rastro. ¿Qué está causando esas desapariciones? Pladis dice que puede descartar algunas causas. Él cree que no se trata de asesinos en serie y excluye cuidadosamente cualquier caso que pueda tener una explicación simple, como el suicidio o el holgamiento occidental. Otros sugieren causas que van desde secuestro del Bigfoot, hasta extraterrestres y hombres salvajes que viven en secreto en los bosques, consumiendo carne humana. Muchas personas que han seguido la investigación de Pladis sospechan que un Bigfoot o una criatura criptoide similar está secuestrando a humanos en el desierto, tal vez como fuente de alimento. Si bien los cuerpos que se recuperan no están comidos ni se desmembran, la causa de la muerte generalmente no se puede determinar durante una autopsia, lo que deja a algunos preguntándose si estas criaturas viven del miedo. Otros piensan que es más probable que haya seres extraterrestres involucrados o que estas personas desafortunadamente están cayendo en una especie de distorsión temporal y entrando a otra dimensión. Cuando finalmente se encuentran los cuerpos y algunos de los desaparecidos, un número asombroso aparece en áreas que ya habían sido buscadas intensamente durante semanas y semanas. Y el miedo continúa. Cada vez más personas y autores se interesan por estos inquietantes casos de personas desaparecidas. Pladis y otro personal retirado de las fuerzas del orden público de búsqueda y rescate han creado un sitio web donde se publican y actualizan periódicamente informes de casos, mapas y nombres de las víctimas. La gente está desapareciendo debido a las pruebas de caníbales, dice un teórico de la conspiración. Esta teoría de la conspiración se originó hace años, pero recientemente se hizo muy popular en las redes sociales, cuando una imagen se volvió viral. Comparando la desaparición de personas en los Estados Unidos con la ubicación de cuevas subterráneas. ¿Crees que podría ser el arrebatamiento bíblico? Se dice, se cuenta que el arrebatamiento ocurrirá tras la manifestación del anticristo y antes de la gran tribulación. Bueno, mis duerbis, hasta aquí lo dejo. Ustedes busquen info en redes para descifrar el enigma y no nos agarre desprevenidos. Suscríbanse si no lo han hecho y compartan. Esto me ayuda mucho para seguir con el canal. Gracias, gracias, gracias. 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 Gracias, gracias.